Es muy tarde para remediar, aquello que no pude controlar Aunque mi mente te quiere olvidar, mi espíritu no te puede soltar Sabes que es verdad, que todo es difícil cuando tú no estás Esta ansiedad me matará, me duele a pensar que no volverás Eres la penumbra en el fondo del mar La triste historia que no quiero contar No puedo inerte en la intensidad Un sueño oscuro antes de despertar No puedo enerte en la intensidad La ilimidad, una casualidad, nos hizo coincidir en el tiempo, pero la brevedad de esta vida y su maldad, destruye todo lo que queremos. Y sabes que eres verdad, todo es difícil cuando tú no estás, esta ansiedad me matará, me duele pensar que no volverás. Eres la pelufra en el fondo del mar, la triste historia que no quiero contar. Fue muy fuerte en la ilimidad, sueños curantes de despertar. Gracias por ver el video.